Dejemos a un lado del fútbol, hablemos de ciclismo. Finalmente, a la ciclista colombiana Marta Bayona sí le alcanzó para estar en los campeonatos mundiales de ciclismo que se realizarán en Polonia luego de la lesión en la mano izquierda. Así podrá estar en las pruebas de velocidad y en su especialidad el Keiri. A principios del año, Marta Bayona fue operada para corregir la lesión que sufrió en el dedo pulgar de la mano izquierda. Un mes y medio después de la intervención quirúrgica, está lista para viajar al campeonato mundial de ciclismo de pista en Polonia. Mi idea era estar un diciembre entrenando acá en Antioquia. No pude porque por la lesión, por la operación, entonces estuve encerrada haciendo rodillo. La recuperación posoperatoria truncó el plan de entrenamientos para la velocista colombiana, quien tuvo que acelerar la puesta a punto para el mundial. Ella está cogiendo su forma y la idea es que llegue, nos queda una semana y yo estoy seguro de que va a llegar en toda su forma para afrontar el campeonato mundial. En 2017, la santandereana formada deportivamente en Antioquia ganó la medalla de plata mundial en la prueba del Keirin y por esa razón su mirada está puesta en la camiseta arcoiris. Visualizando y bueno, soñando lo que queremos lograr y bueno, espero, como le digo, hacerlo muy bien y poder estar en el podium que para eso trabajamos muy fuerte. La selección Colombia de ciclismo de pista viajará al campeonato mundial de Polonia con Marta Bayona, Santiago Ramírez y Kevin Quintero. La selección Colombia de ciclismo de pista viajará al campeonato mundial de Polonia.